¡Buenas gente! Hoy día tenemos el show de la Combo. ¡La Combo! ¡La Combo terciola! Así que va a estar bueno hoy día. Ahí que encontramos con la ficha, mi compadre Robert. Así que vamos a entrar. ¡Miren Robert Vigilar, miren! ¡Ah, figuras indios! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Qué costa le dais tú! Y ahí va el Wessy. Así que vamos a empezar a grabar. Más piola ya. Más adentro, así que atento. Vamos pasando. Va pasando, va pasando. Tranquilín, pity claim. El cabro. ¿Qué? El Robert. Está de calor, gente. Miren, miren, miren. Robert se está calando calor. Anda, me permitió. Saludé al Duncan. Me dice caca, ¿no le pedí la foto? Yo lo manejo de mal. Me estoy dando fotos, perdón. Si la gente me habla. La voz ahí por Robert. Robert le metió flow. ¿Para qué vas a hablar del pejito? Pues mira, mi guagua. Que coste le dais tú. ¡Ole! ¡Tomen agüita! Es que... El chagapiga. Estamos dando el corte. Ahí está el Wessy, mira. Lo tiene el Wessy. Vamos a acercarnos para allá. Dijendo. Igual para el Lilo. Si, está yendo caca. Y uno me dice caca. ¿Ya lo subieron? La blaca Lili. Sí, la blaca Lili. Oye, la blaca Lili se ve buena onda. La blaca Lili es flaco que tiene gemelos, viste. En este momento está sonando Santa Feria. Espera que un día volverá. Me gusta. ¿Y cómo juega el flaco a la pelota? Miren, cabrón. Este es camarín. La combo tortuga. ¿Qué pasó? ¿Quién está animando? ¿Quién está animando? Ahora viene el cisterno en mano. ¿Karen Dogenberg? Ahora viene... ¿Cuál es el orden? ¿Tenía el orden del agua? Sí, pero ahora viene el cisterno. Ahora viene el cisterno. A lo mejor el lobo puede meterse. Vaya para ahí. Y va, hay caballeros de... ¿Hacía una vez y la iba? ¿Hacía una vez y la iba? ¿Hacía una vez y la iba? ¿Qué corta le dais tú? ¿La jaipa ardiente? ¡Van de ahí! Limpia. Parabriza. Limpia, parabriza. Limpia, parabriza. Parabriza. Limpia, parabriza. ¿Había atrás en el wiki? Me falta un huicayo, güey, ¿no? Un huicayo. No la palupe. ¡Puro, puro! Ya, mamá. Ya nomás va a llegar. Un amiguitos que tengo yo. Me gira lazo. Y los cabros. Yo no los conozco en persona, pero tienen el honor de conocerme en persona. Yo era. ¡Cacho! Que salga el cister. Día Mati Alegría. Lo saludé. Me conoció el indio. ¿Usted sabe? ¿Qué es eso? ¿O eso escucha la música? No, no. Si no es tele. Por mano, es vlog. No es tele. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muchas gracias. Así que estamos esperando que salga el cister y vamos a ir a cantar las tocas, ya. Lo más chulo de la cita. ¿Qué caca? El Péjar es lo más chulo del cisternau. ¿Qué caca? Así que eso, mi gente. Ya más rato vamos a seguir grabando. Ya, güey, rescata, bombero. Eso. Hoy saludo al Dunga, pero no, andaba. O sea, se fue ya, pues no. Va a cambiar ropa. Se fue a cambiar ropa. Así que más rato. Es rico, sí. Tienen sus cositas. Ya, nos vemos más rato. Cuídense. Adiós. El cister. Parece muy lindo. Sí. Pero con notado. Porque sigue, nada más. Peliculón. Vamos saliendo, hermano. Caleta de gente. ¿Qué pasa, licente? ¿Qué pasa, licente? ¿Cómo? ¿Qué? Y si fuera las ganas, no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Y que la pases ¿Qué? Y si fuera las ganas, no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Y que la pases Y esto pa' que te me cure Yo te voy a quitar la pena ¿Qué? Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo Y que la pases Yo te voy a quitar la pena Y yo te voy a quitar la pena Y yo te voy a quitar la pena Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases Y si fuera la escena, no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo y que disfrutes conmigo y que la pases Muchas gracias, mi gente La más chula de tu vista, baby 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 Solo para la disco con la combi Todas tus amigas de que a mí me conoces Si te acuerdas de mí, perdiéndote Te acuerdas de tu vista, baby ¡Cuidado, Club Ípico! ¡Cuánta gente de Quilicura aquí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Donde están las chulitas esta noche?! ¡Ouuu! ¡Yo soy la chula! ¡Hace calor o no?! ¡Más calor que las tietras! ¡Una Coca cero! Yo no estoy sin todo, mirad Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Adiota! ¡Adiota! ¡Woo! Ya un citer, ven un poco ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Yo soy un gato! ¡Vamos! 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 ¡Zumba! 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 ¡Vale! ¡Cos y fruta! ¡Zumba! 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 ¡Oh! Necesitamos doctores aquí. Ambulancia. Ambulancia, por favor. ¡Oh! Lo leo. Hay una persona aquí herida. No creo. Llamen al Dr. House. ¡Número! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La estrella la miramos El pasado la olvidamos No nos alejemos porque todos nos amamos ¿Y qué? y caminemos de las manos que lo quiero solo la darte amos Te voy a darte lo que te mereces alguien te mayor te escribo un par de veces Para ti, Lucho ¡Vamos! Pedro, yo no sé si vuelva pero en esta vuelta Querían Sin respuesta Me dijiste que para ti nada Quieres nada me digo O sea que Y yo me voy a la playa para apenas pasar No quiero ver tu foto Para recordarte ¿Qué? Donnie Adiós Si te hacía recordarte Tu número borre para no estar lleno ¿Qué? ¡Ruongar! 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 ¡Ruongar, Palter! ¡El himno nazionale! Maricarica Porque por la tarde Ya quiero volarte ya no tengo aquí así que 20 viene tu hacia emborracharme ya quiero borrarte ya no tengo aquí así que yo pode en la mano así rato captando con la rica chocando cabrón no quiero saber lo que está pasando que amor ya está lloviendo y hasta ahora y nada más que yo te traje se viene también con el foro el rey del mambo así que con el foro ahora viene nuestro tema así que y no no y estos son hermanos con el mismo gorro y acá está la familia está la flaca lily amigo el vejitar este el famoso la El Incosparable Flaka Lili ¡Mas conocido! ¡Pura bebida hasta la Flaka Lili! Ahí está la ganadora, Natalia Palermo, ahí está la ganadora. ¿Qué gol te da y tú? Señoras y señores, Club Íbrico de Santiago, llegó el momento para celebrar los 10 años más uno. Y en este escenario, ya está con nosotros, La Copa Tour Club. La Copa Tour Club. ¿Dónde saldrá el tunga, cabrón? Yo tengo la trámica, está ahí atrás, está ahí arriba. Yo no más sé, nadie más sabe. ¿Estás en paño? ¡La Terrible Opuleta, gente! ¡Qué hermano! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno gente así fue como termina este vídeo y ahora estoy grabando acá en viñe el final pumbar todo bueno la pasamos bien con la terrible pulita de acompensar tú no estuvo bueno así que gente denle like síganme en instagram no se olviden hugo punto viedo con todo al final y eso denle like ahí porque si viene otro se viene otro más bueno así que atento eso le mando un besito y muchas gracias y y y